Buenas noches, estas son las noticias de la Ocho en Castilla y León Televisión. Hacemos repaso a lo más destacado de la actualidad. Ya está el día de luto en casillas de flores por el brutal atropello de dos personas este fin de semana. El conductor, el futbolista Alex del Marino del Banco, conducía a gran velocidad duplicando la tasa de alcohol máxima pertenida. Conoceremos la historia de Paul Feblemans, un pintor holandés enamorado del Cambocharro, pero también muy agradecido. Se encuentra tan a gusto en la Fuente de San Esteban, su municipio de acogida, que ha decidido retratar a todos sus vecinos como señal de matiz. No hay dudas, hay visitas que dejaron la tarjeta, quien incluso regaló una figurita para el salón, pero nuestro protagonista ha ido mucho más allá. Un pintor holandés especializado en temas tolinos, llevó hace una década a la Fuente de San Esteban, casi por azar, y allí pasa todos los años una larga temporada. Está tan a gusto que he decidido agradecérselo a los vecinos, como mejor sabe, retratándolos uno a uno. Hace 11 años, Paul buscó un lugar para dedicarse por entero a su pasión, pintar toros y encontró Salamanca. En una casa alquilada de la Fuente de San Esteban, desarrolló todo su talento al tiempo que convivía con los amigables vecinos. Así que un día decidió sacar su caballete y sus pinturas al campo y a la calle, y pintar a los propios vecinos. Dice que es su homenaje al alma de la gente del Cambocharro. Mira a la gente en mi pueblo, porque son tan buena gente y tan amables para mí, y me siento como estoy en mi país, pero mejor, porque aquí hay sol y mucha inspiración. Hace unas semanas se ponía en la tarea, y por su rápida paleta han ido pasando casi todos los vecinos del pueblo. El barquero de toda la vida, los amigos, Adrián Alberto, el famoso aficionado Torino José, y el señor alcalde. Para todos ha sido una gran experiencia. El ayuntamiento me ayudaba en buscar gente, y era muy interesante y muy divertido para hacerlo. El señor alcalde, reconocido pintor y escultor en Holanda, habitual en las rayos galerías, ha entregado a sus vecinos lo mejor de su arte, porque dice que de esas miradas se ha aprendido más en unas pocas tardes que de años experiencia en la pintura. Esa es la exposición de retratos que ha alterado un poco la vida de los vecinos de la Fuente de San Esteban, pero hay otras citas culturales en la provincia, gracias a los encuentros de verano que esta semana llegan al de Alengua y al Mentiros. Gracias. 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 Gracias.